Un grito de dolor e indignación resonó en las calles de Tecate durante el viernes, cuando cientos de personas se unieron a la marcha para exigir justicia por Aridai Rendón Zamora, la joven de 14 años, asesinada mientras durmió en su hogar, el pasado 18 de septiembre. Mi hija era inocente, mi hija estaba dormida. Yo miré cómo mataron a mi hija, yo miré cómo le entró la bala por su cabeza. Clamó con angustia Yvette Zamora Rentería, madre de Aridai, durante la manifestación pacífica que partió del monumento a la madre y culminó frente al Palacio Municipal. Ella no hace nada. ¿Por qué Román Cota solamente quiere arreglar las pinches calles de Tecate y no quiere arreglar la seguridad? ¿Por qué no quiere meter más cámaras? Piden y piden y piden que votemos por ellos y ahorita que estamos pidiendo justicia, ¿por qué no lo hacen? ¿A quién le temen? ¿Qué ocupan? ¿Qué más necesitan? ¿O quién los respaldan? ¿O quién los está respaldando? ¿Quién los está cuidando? Sí, a Cota no va a suerte. Tecate nadie viene a pedir ayuda, a pedir justicia, a pedir seguridad. ¡Nadie lo hace! Con pancartas que imploraban justicia, los manifestantes exigieron respuestas por la muerte de Aridai, una joven promesa del botseo que cursaba el tercer año de secundaria. En la Francisco I. Madero era una niña buena, empática, entregada al botse, a la escuela, siempre fue de buenas calificaciones, era una niña de casa. La recordó su madre entre lágrimas. Yvette Zamora Rentería, con la voz quebrada por el dolor, demandó la atención del alcalde Román Cota, la gobernadora. Marina del Pilar Ávila Olmeda, la fiscalía e incluso la presidenta de México, Claudia Chemba. Quiero alzar la voz por mi hija. A mí me duele mi hija. Que tengan empatía a mi dolor. Necesito que me escuchen, suplico. La madre de Aridai denunció que en Tecate hay un asesino suelto, y hasta el momento no ha recibido información sobre avances en la investigación. La finalidad de esta marcha es alzar la voz, no nada más por mi hija, sino por todas las mamás que han perdido a sus hijas, a sus hijos. Sentención. El asesinato de Aridai ha conmocionado a la comunidad de Tecate, que ahora exige justicia, y el esclarecimiento de este crimen que truncó la vida de una joven llena de sueños. Informó EasySkin, PSN Noticias.